Hasta el departamento del Alto Paraná, específicamente a lo ocurrido en la ciudad de Hernandarias, donde una mamá desesperada llegó hasta una heladería porque su hija se estaba atragantando con un pedazo de chocolate. Noelia tiene todos los detalles adelante, Noelia. Así es, esto ocurrió el fin de semana en la ciudad de Hernandarias, en el microcentro propiamente. La mamá que vive enfrente de la heladería, ante el desespero porque la niña se había atragantado con el pedazo de chocolate, se corrió hasta este local comercial y la funcionaria que estaba en la parte de la cocina cenando no dudó en dejar lo que estaba haciendo y auxiliar a la pequeña, salvándole así también la vida. Ella dice que siempre está observando videos de primeros auxilios en las redes sociales, incluso sigue la página de un profesional pediatra que da este tipo de indicaciones en caso de niños pequeños. Estos conocimientos que ella adquirió fueron suficientes para poder salvar la vida de esta chiquita. Luego fue llevada por su madre hasta el Hospital Digital de Hernandarias, donde ya prácticamente se confirmó que no tenía ningún tipo de complicación. Esta joven que trabaja en esta heladería de la ciudad de Hernandarias, explicó con todo en detalle lo que ella hizo para salvar la vida de esta pequeña. Si es que les parece, podemos compartir. En menos de ocho segundos le salvó la vida a esta niña de la novena. Rapidísimo, rapidísimo. Se nota que la mamá le llevaba prácticamente en una posición totalmente distinta a la que ella apenas la agarró, le puso y le hizo la tarea de primeros auxilios propiamente y en cuestión de segundos la nena reaccionó. Vamos a escuchar a esta joven, valiente realmente. Yo estaba cenando en la cocina con mi compañero de trabajo y en ese interín yo miro la cámara y viene la vecina del frente pidiendo socorro y yo salgo corriendo. Ella solo salió mejor que esa fragan, todo con chocolate y ahí al mirarla a la nena yo ya, que ella le metió el dedo en la boca, trató de, soltó algunos chocolates, pero no llegó a soltar todo según como la mamá me contó. ¿Vos, por ejemplo, te diste en el momento que ella estaba teniendo un problema con chocolate, verdad? ¿Qué tipo de chocolate sería? El rojo. El rojo, verdad. ¿Y qué te dijo la mamá en el momento? Eso es lo que me dijo. Y ahí yo al mirarla a la nena ya pidía ya lo que ella sabía. Ya, ya, ya. Justamente vimos en el video que vos en un momento dado empezaste a realizar los primeros auxilios, verdad? ¿Vos cómo tuviste ese conocimiento básico? ¿Tuviste una práctica o sos parte de un cuerpo bombero o cómo sería? Yo solo he seguido una página. Como toda mamá y tengo mis hijos, entonces yo le solo seguiré en la página de Facebook a un pediatra. Ajá. Y ahí yo he visto. Ah, a través de los videos tuviste conocimiento. Sí, así mismo. ¿Primera vez tuviste tipo, oye, tuviste algo similar? Primera vez. Y te salió bien porque, por lo que vemos, le ayudaste a esta mamá y la menor está bien. Gracias a Dios. Tres años aproximadamente tendría. Sí, verdad, verdad. ¿Y cómo te sentís, por ejemplo, en el momento? Después de todo lo que pasó, ¿qué te dijo la mamá? Y me agradeció y no podía lo que asilo ni hablar. Como yo también, yo me quedé en un show. Te quedaste en el show, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es importante, por ahí voy a tener un conocimiento básico de lo que es para los primeros auxilios, ¿verdad? Esto, por ejemplo, te ayuda tanto a vos como mamá y a otras personas, pues sí. Para vos, sí. Para ayudarte, ¿verdad? Sí. Bueno. La menor está bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Ajá. Algo más que agregar. Algo más que agregar.